Hola a todos gente, soy Juzo Araki, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Lara Croft, vamos a continuar, estamos justo donde lo dejamos, hemos encontrado aquí unas flechas, un contenedor, una especie de tesoro, simplemente esto es un coleccionable, lo que hemos pillado y lo que vamos a hacer ahora es intentar conseguir el desafío de los astrapasueños que llevamos dos y son diez, tiene que haber alguno más por la zona, tenemos que buscarlo con la zona. con calma, yo creo que estén por aquí, por esta zona, todos repartidos por el bosque, y la mejor forma de encontrarlo, pues usando el instinto de supervivencia, este que tenemos, el instinto arácnido, vamos a subir aquí un momento, a ver si desde aquí veo alguno mejor, vale de momento por aquí no hay nada, deberían de ver brillando, no resaltado, vamos a saltar aquí, a ver si veo alguno, hay un camión, en este camión debería de meterme, voy a intentar meterme en ese camión porque había, vi algo, vi algo en el camión, no sé si me dejarán interactuar con él, que es esto, vamos a meternos aquí, que hay aquí, en el suelo y algo. Los lugares de la isla, nos observan, nos esperan, porque somos intrusos, todos los naufragios, las ruinas, la isla entera es un cementerio, tarde o temprano los Sony vendrán a por nosotros. Vale, o sea, aquí hay una especie de tribu que se llaman los Sony, esto es un diario que hemos encontrado y no hay nada más, vale, esto era lo único que había, bueno, es información y como se lee de forma automática para el juego, pues mira, estupendo, solo tenemos que escucharla bien, pero yo lo que sigo buscando es los atrapasueños, no sé si van a estar muy juntos, muy separados, pero sería bueno, sería bueno pillarlos todos, para conseguir puntos de experiencia, igual, tendré que rendirme y no, mira, flechas, 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 flechas. ¿Qué es esto? Pensaba que había más flechas aquí, vale, y atrapasueños, no hay ninguno por aquí, ¿verdad? Vale, 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 vale manera de acceder de entrar aquí o no está todo cerrado es un búnker esto es un búnker y por la parte alta no hay nada que hacer o sea no se puede acceder ahí pues nada vamos a seguir a ver hasta dónde podemos llegar y si lo de los atrapados sueños pues vamos a ver si los pillo todos o qué no lo sé querido saber esto tiene pinta de ser enorme hay algo que vale aquí hay algo en esta en este saldiente podré subir por aquí hay algo aquí arriba vale otro casquillo otro congenedor el tesoro gps vale estamos a tope de flechas bien supongo que eso volverá a spawnear mira mira otra atrapasueña vale listo 3 de 10 vale los iremos encontrando por ahí por el bosque por lo que veo tiraditos por ahí vamos a pillar la flecha que gasté vale listo yo tenía que cazar algo tenía que matar un jabalí o algo por casualidad me dice hazte con carne de ciervo vale tenía que matar un ciervo vale 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 se me e feetis podré pillarlo morirá o tengo que seguirlo hasta el infinito y más allá vale perfecto pobrecito pero me hace falta coger la carne no tengo más remedio Lo siento compañero Pero no lo dejes sufriendo Acabo con él rápido No te lo pienses tanto Que está sufriendo el animal Ah, ya está muerto Vale Vale, no tenemos cuchillo Es que tirar con lo que se puede Con una flecha mismo lo cortamos Vale Bueno, conseguimos una de las misiones Conseguir carne Vale, un punto de habilidad Busca un campamento base Vale, tenemos que volver al campamento Y es por aquí Vale, te lo va marcando Vale, tienes un... Vas a tener un dispositivo moderno Para saber tu posición Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas Siempre sabrás el camino de vuelta a casa ¿Era por aquí, no? Sí, por aquí Vale ¿Qué es? Todavía no me conozco el terreno este Pero es por ahí, esperamos bien Ahora podemos grabar Me parece que ahora nos deja grabar Me hubiéramos aguantado un poco más en el otro vídeo Bueno, no, llevamos casi 10 minutillos de teste Vale, ahora podemos guardar Y podemos quedarnos tranquilos Bien Ahora ya podemos guardar Estupendo Bueno, gasta puntos de habilidad en el menú de habilidades Para mejorar tus aptitudes Vale, esto que es no disponible lo otro Bien, vamos a ver Vamos a darle Punto de habilidad Tenemos varias ramas Instinto animal Superviviente Consigue recompensas adicionales Al sacar cadáveres y animales Suministros de comida Vale, vamos a ver el primero que es Dice Observa bien el entorno para ver animales y alimentos difíciles de encontrar Está interesante este Este Consigue recompensas adicionales al sacar cadáveres de animales y suministros de comida Está interesante también Recuperación de restos mejorada Busca a fondo en las cajas y suministros para encontrar restos adicionales Este está interesante Coleccionista de huesos Conseguirás restos adicionales si saques municiosamente cadáveres de animales Recuperación de flechas Los arqueros ingeniosos recuperan las flechas de los cadáveres de los enemigos Conseguirás munición adicional al descubrir los bolsillos ocultados Joderse también Agilidad escaladora Aumenta tus habilidades de escalada para atravesar el entorno más rápido Y resistir los daños al caerte Este está bloqueado Esto no podemos hacerle nada Todo esto está bloqueado Tenemos que desbloquear todo esto La verdad es que no lo sé Vamos a empezar por este Para observar bien el entorno Que nos va a ayudar a encontrar más cosas Dominamos Instinto animal Nueva habilidad dominada Pulsa leve para activar el instinto de supervivencia y hacer que brillen los animales y la comida Vale Bueno, por lo menos para encontrar comida Lo tenemos más fácil Vale Más fácil Nada Vale, esto es un árbol completo Mira Ya sabemos ya cómo va el tema este Pues nada Seguimos ahora Aquí podemos guardar cuando queramos Malabla con Rad Rod Capitán del Endurance Hemos naufragado en una isla dentro del triángulo del dragón Rod ¿Estás vivo? Tranquila, tranquila ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa Luego me desmayé y desperté en una cueva Había un tipo loco Rod Y un cadáver Dios ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible Todo esto es culpa mía Es culpa mía Lara, escúchame Antes de abandonar el Endurance En pie un SOS Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos en mi posición Por favor, ven a por mí Tengo que quedarme aquí Puedes hacerlo, Lara ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave gira no pararse Seguir adelante Seguir adelante Busca la manera de subir la montaña Por las ruidas Deja encendida la radio Vale Vale Bueno, nada Tenemos que ir ahora Donde están nuestros compañeros ¿Puedo grabar o no puedo grabar? A ver ¿Cómo empiezo? Habilidades Soy Lara Croft Arqueóloga del Endurance Y he naufragado en una isla Del Triángulo del Dragón Al este de Japón Este lugar es increíble He visto restos de naufragos Vale No me deja grabar Yo pensaba que podía grabar cuando Cuando quisiera, ¿no? Bueno, a ver A continuar Se pone borrar, cerrar y continuar Pero no puede No puede No veo que me deje guardar Porque yo entro aquí Y me salen las habilidades No disponibles Y no disponibles Ya está Bueno, vamos a seguir a ver Si es que esto tiene puntos de control Yo juraría que podía guardar cuando quisiera O ya guardé al estar en el campamento Y se guarda ahí Y hasta el próximo campamento No lo sé Bueno, vamos a seguir a ver Vale, podemos entrar ahí Pero antes Mira, ya se abrió Pero antes de meternos por ahí Hola ¿Hay alguien ahí? Antes de meternos por ahí Vamos a seguir buscando los atrapasueños, ¿no? Que tiene que haber por la zona Porque hemos descubierto unos cuantos Pero nos faltan Vale, hay pajaritos Ahora vemos Ahora vemos ¿Esto lo puedo coger? Ah, vale Podemos coger cositas Vale, bien, bien Pero estas dos cosas ¿Para qué nos sirven? ¿Tenemos que alimentarnos? La verdad es que todavía Había pillado todo lo de Mira, un atrapasueños Bien Cuatro Nos faltan seis Nos faltan seis Por aquí no hay nada Vale Oigo música Estoy oyendo como una especie De cántico Una especie Pero como si fuese Por un altavoz ¿Sabes? Soy un poquito de música Bajita Poco volumen Pero como si fuese Un altavoz No sé Esto me parece Parece que se me está acabando El decorado Va a pillar esto Esto es la experiencia Coger estas cosas Es la experiencia Así, sin más No sé si vale Si vale para comer O simplemente Para coger experiencia Como no veo barras de sal De comida Ni de agua Ni nada Supongo que es simplemente Para eso Para pillar experiencia Vale ¿Dónde me puedo ir yo? Mira, aquí hay un Oh, lo que hay aquí arriba Hay cajas aquí Vale Hay que ir con cuidadito Y explorarlo todo Porque mira Aquí es donde está el ciervo No podemos pillar la La flecha Porque no desbloquea eso Pero mira Ja Vale Cinco Nos faltan cinco Van a estar en esta zona Hay que buscarlo Me gustaría pillarlos Todos Ya que estamos aquí A ver Vamos a meternos Por aquí A ver No sé si aquí va a haber Una cosa de esas Un Atrapazoño No Nada Pues seguimos avanzando Esto no lo puedo abrir ¿Verdad? No puedo abrirlo Necesito algo Necesito una herramienta Falta herramienta Necesito una nueva herramienta Para abrir esto Vale Vale Saltamos aquí ¿Esto para qué será? ¿Esto es para algo? No sé Igual me faltan cositas Vale Vale Está la caja Me faltan cinco Trabazoños Deberían de estar Por aquí ¿Eh? O tengo que seguir avanzando Y buscándolos Por Por otra zona La verdad es que no lo sé Vamos a meternos por aquí A ver Creo que No voy a encontrar más Creo que ya Lo que había por aquí Nos pillé Es que esto es pequeño Me parecía enorme Pero es un Trozo de bosque Nada más pequeño Pues nada Vamos a meternos aquí Yo no sé si vamos a encontrar más O Sigo ahora por aquí Hay más bosque Y encontramos más atrapazoños Yo pensaba que era justo aquí Donde iba a estar Pero no Pues nada Vamos a entrar Venga No nos queda de otra Vale Aquí hay una trampilla No veo nada ¿Esto lo podré pillar? ¿La antorcha? No Esto va solo ahora Sí Pilla la antorcha Que la habíamos perdido Y nos va a venir bien Tener una Vale Creo que si bajamos Por ahí Ya está No podemos salir No podemos salir Déjate caer Bajar por la escalera Venga Tirarse por ahí No Será bajando Vale Porque no veo el fondo De ahí Vale Pues no sé Si vamos a encontrar más atrapazoños Bueno Lo voy a dar a atrapazoños Y luego No creo que lo pueda conseguir Si estaban allí Ya no lo puedo conseguir Vale Pues nada Por aquí no puedo hacer nada Pues para que me lo que me tiene más Que es lo Un sol Necesito Saber cómo guardar O si es que esto tiene puntos de guardado automático Y no lo sé Joder Qué asquito Vale Esto le puedo pegar fuego Vale Pero mientras vamos a explorar No quiero No quiero todavía hacer nada Así Vamos a echar mi tazito Esto que hay aquí ¿Qué encontramos? Máscara tradicional No de un demonio Máscara tradicional No de un demonio Que representa una mujer enfurecida Bueno Una mujer como Hay restos de pintura blanca por dentro Vale 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 O sea Ya encontramos el secreto La mancha Bien Hay que revisar todos los objetos Porque algunos tienen Un secreto Vale Necesitamos un piolet No hace falta un piolet Es una herramienta Esta sí la pude abrir Esta sí la pude abrir Y la de fuera no Vale Aquí no puedo hacer nada más Por lo que veo Aquí necesito el piolet Pues nada Quema la cajita Porque aquí no me deja entrar ¿Verdad? Vale Pues nada Vamos a quemar esto Porque por lo que veo Es el único exceso Venga Vamos allá Vamos a alejarnos Que nos quemamos Espero que no arda todo esto Vale Ya está Perfecto No ¿No qué? Dios ¿Qué cantidad de carne Hay aquí tío? Una barbaridad ¿Eh? ¿Qué barbaridad? Vale Aquí encontramos el piolet Y la música ¿Ves como yo oía Una gramola o algo? Una especie de altavoz Ahí está la música Vale Tenemos esto Pico Es un pico Piolet Lo llamé Pero tiene pinta de piolet Por el dibujo Pero nada Vale No podemos Forzar Pulsar repetidamente Para forzar Vamos allá A ver Vale Esto es para practicar Esta puerta está aquí Para practicar Bien Se romperá el piolet Si lo usas mucho ¿Podré salir Y abrir la caja Aquella que dejé al principio? No, verdad que no No voy a poder No voy a poder Porque salté la escalera Y ya no puedo Retroceder O sea No entiendo Tiene que haber alguna manera De regresar a ese bosque Porque si no ¿Cómo consigo el desafío De la De los atrapasueños? Por aquí La verdad es que Si, tío Este es agobiante Está súper conseguido El aspecto Y gráficamente Es una pasada El juego Está muy bien Anda, mira La salida Bueno, si pude salir Por aquí A lo mejor puedo salir Por el otro lado ¿No? O este es el mismo sitio Espera A ver Si me da que salí Por el mismo sitio Si, si Regresé otra vez ¿No? O es otra zona No, no Es otra zona Ah, vale Aquí más Vale, aquí van a estar Los atrapasueños Que me faltan Los otros cinco ¿Verdad? Vale, aquí van a estar Los atrapasueños Que me faltan Estamos en el bosque Otra vez Me faltan cinco Vale A ver si los pillo Si tengo suerte Y los voy pillando Si no, pues nada Vale, aquí no puedo hacer nada Ni siquiera usar el El instinto Esto es una intro Cinemática Mira, los encontramos ¿Quién es el otro? Vale, este está yo Volvo Perdona si te he asustado Este lugar pone de los nervios A cualquiera Acabamos de hablar Con tu tripulación Están de camino Mira, me ha vendado el pie Era lo menos Que podía hacer Mis modales Perdona Soy Matías No me gusta nada No me gustas nada Matías Aunque seas profesor Me temo que no estoy Hecho para la vida salvaje Cielo, estás agotada Siéntate Sí Sam, me estaba hablando De la reina del sol Sí, gímico ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina gímico controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Gímico era hermosa Enigmática Pero también despiadada y poderosa La leyenda Dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto Suelo desconectado Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que gímico manejaba a su antojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta allende los males Se quedó dormida Se está quedando dormida ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? 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 ¿No te dejaron solo o lo sueñó? ¡Oh! ¡Un cepo, tío! ¡Bua! ¡Joder, vay! ¡Qué mala suerte tiene esta mujer! Lobos ¡Qué mal! ¡Estupendo! ¡Ah! ¿Que tenemos que enfrentarnos a lobos aquí? ¡Claro! ¡Ay, Dios! ¿Y cómo les mato yo ahora a estos, tío? Espero que sea cámara lenta ¡Ah, vale, un lobo! ¡Ay, Dios! Voy a morir Vale, uno menos Vale, solo una flecha, bien ¡Ay, Dios! Viene la cámara lenta, tienes un tiempo, vale ¡Ay, Dios! Tiene otro, ¿no? Vale, bien ¿Cuántos son? ¡Ay, Dios! Siguiente Vale, por aquí ¿Dónde? No lo veo Vale, aquí Vale ¿Qué es eso, tío? Se me costó, ¿eh? No podía darle a través de los arbustos ¿Esta quién es ahora? Ah, llame una mano, por favor Ah, mira, van todos armados Ah, todos tienen armas Menos yo Quiero un arma Solo tengo un arco Yo quiero algo más Más contundente ¿Sabes? ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí Con ese tipo de maquías Me he desmayado Y al despertarme ya no estaba No teníais Que haberos ido por ahí Debemos encontrarla Eh, ¿y qué hay de Rob? Vale Dividámonos Que alguien vaya con Lara A ver a Rob Y el resto Nos disfarsamos Para buscar a Sam Yo voy con ella No No, voy ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Y con Rob Vamos a buscar a Sam Y al tal Matías Vale Pues vamos a buscar a Matías ¿Estás bien? Sí, yo Quizá necesito descansar unos minutos Me vendría bien un punto Para guardar O sea, no es por nada La hoguerita esta Sería bien poder guardar Aquí todos me mosquean O sea, la verdad A mí todos me parecen peligrosos Todo el mundo me deja sola Qué bien Todo el mundo me mosquea La verdad, en serio Aquí no veo yo a nadie No pinta nada bien esto Vale Bueno, estamos en nuestro acampamento Dime que puedo guardar Tío En serio O es que ya se graba aquí No sé si puedo grabar Ah, la ranura de guardar Un momento si me 7% completado Creo que acaba de guardar Automáticamente aquí en la Acabo de guardar aquí Automáticamente en esta hoguera Creo que acaba de guardar Automáticamente en la hoguera Porque no puedo hacer Cuando yo hago esto Esto que acabo de hacer Entrar en esto En el menú Vamos a ver si es verdad Vamos a hacerlo otra vez Por si Cambio el minuto Por si acaso A ver Quiero comprobar nada más Que si graba automáticamente Al entrar Creo que sí Creo que ya automáticamente Graba Vale, vale Es nada más entrar en la hoguera Vale, no hay que hacer nada Si no entrar en la hoguera Pues nada Pues lo que hacemos Es dejar el capítulo aquí Hemos encontrado ya Estamos encontrando a los supervivientes Me siguen faltando 5 Atrapasueños Para conseguir No sé si lo voy a encontrar No sé si es que me los dejé atrás Me precipité Si lo encontramos por aquí Lo hacemos Pero lo que hacemos Es dejarlo ya aquí Continuamos en el siguiente Venga gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Apoyadlo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós